Hola amigos, bienvenidos como siempre a un tutorial de la serie Stringar. Hoy traemos una nueva obra que hemos denominado Hectágono. Para realizar dicho trabajo utilizaremos una tabla de dimensiones 61 x 61 centímetros. La forraremos con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos colocaremos 730 de 3 cuartos de pulgada. Luego usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra. Les recuerdo que están disponibles para la venta, además de los diseños o bocetos de mis obras y el kit de hilos para Stringar. Escríbeme a mi correo electrónico o a mi facebook jorgedelatierra.com. Gracias. Comenzaremos nuestra obra tensando hilos desde la parte central hacia afuera. Con el hilo de color azul lo atamos en uno de los clavos y damos un giro completo. Lo haremos por 5 clavos. Luego 6 clavos con el hilo amarillo y 6 con el hilo rojo. Continuamos realizando el mismo hilo de color azul lo atamos en uno de los clavos. El mismo procedimiento ahora con el hilo de color amarillo. Recordemos que vamos a dar la vuelta completa hasta el punto de partida. ¡Gracias! 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 Continuamos con el mismo procedimiento con el hilo de color rojo. ¡Gracias! 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 Continuamos con el hilo de color verde. realizando el siguiente tensado. Desde cada una de las esquinas de este triángulo vamos a ir a 4 clavos al frente. siempre retornamos al punto de partida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!